Nací en la playa del Magdalena Bajo la sombra de un payandés Como mi madre fue negra esclava También la marca yo la llevé Ah, suerte maldita llevar cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo De un vil Señor Ah, suerte maldita llevaré cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo Por las mañanas cuando amanece Me voy al campo con mi asado Como a taza con plátano asado Riego la tierra con mi sudor Ah, suerte maldita llevaré cadenas Y ser esclavo 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 De una palmera Suerte maldita llevaré cadenas Y ser esclavo 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 Si yo no esclavo Si yo pudiera coger mi lanza Vengarme airado de mi Señor Con gusto viera yo arder su casa Y le arrancara el corazón Ay, suerte maldita llevaré cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo De una palmera Y ser esclavo Y ser esclavo Suerte maldita llevaré cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo De un vil Señor De un vil Señor Y ser esclavo De un vil Señor De un vil Señor Voy a robarle a las rosas su aroma Al río su canto y al viento el susurro más dulce para ti Y en lana llena oye a mi guitarra que a mí el corazón no me deja cantar Quiere desbocarse rompiéndome el alma porque me mata tu amor Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si llevo en el alma tu risa, tu canto y en mis desvaríos me llevo el sabor de tus labios también Que Dios indolente arranca el verbo porque me mata tu amor Prohibida la vida, prohibido el manzano, prohibido prohibir el amor Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Condenado por las dudas a un amor errante La rebelión del parnazo será mi sosiego Porque te amo, porque te amo Aunque sea pecado, si del pecado nacimos Y en pecado nos amamos La razón absorberá Este pecado de amor 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 Muchas gracias. Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ay, deja que te diga moreno mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tus sentimientos. Aspiras de la lisura que da la flora de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y en galana la Alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa caminaba la flor, flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el techo llevaba. Del puente a la Alameda, menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. que se estremece al ritmo de su cadera. Gracias. Pueden cantar con nosotros. You can sing along. Yes. Gracias. 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 Gracias.